Hola, ¿qué tal chicos? Yo soy Miss Luz y el día de hoy vamos a abrir todas las sorpresas que nos brinda Robotics. Tenemos una hermosa bolsa amarilla de Spy con su corazón. Aquí está. Tenemos el Academic Teacher's Kit. Está muy vuelta la caja. Y por supuesto esta belleza que es el Spike. Ok, vamos a empezar con la bolsa sorpresa. ¿Listos? No tengo idea, ¿qué será? Vamos a ver. A ver, primero, nuestra bolsa está muy genial para el reciclado y cuidar el planeta. Excelente, me encanta. Con el corazón, como en la pantalla de Spike. Muy bonito. Y vamos a abrirla. Y tenemos... Robotics impacta tu mundo, construye tus sueños. ¡Ah, es un calendario de retos! ¡Wow! Retos matemáticos. Muy bien. ¡Wow! Miren, podemos ver una gran variedad de soluciones educativas, eventos, cómo romper el paradigma. Y, este, pues, cómo vamos construyendo todos, como Lego, pieza a pieza, nuestros sueños, nuestras creaciones, nuestras ideas. Y también tenemos... ¡Ay, tenemos más regalos! Tenemos... ¡Oh! Post-its. Post-its de Robotics. ¡Ay, muchas gracias, Robotics! Porque sí, los uso mucho para todas las ideas. Y irlas poniendo ahí. Muchas gracias. Miren. Muy bien. Qué bonito. Me encanta. Vamos a regresarlo a su bolsita. Y tenemos... ¡Oh! Otro regalo más. Una pluma de Lego Education, amarilla, Robotics y, por supuesto, la carita. Ahora vamos... ¡Oh! ¡Miren! ¡Es una libreta Spike! ¡Oh! Yo soy súper fan de estas libretas. De las libretas de Lego, las colecciono. ¡Oh! Y esta... ¡Oh! ¡Está fabulosa! ¡Wow! ¡Excelente rayada! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Muy bien! Muy bien, chicos. Ahora vamos a abrir nuestra cajita de Academy Teacher's Kit. Y, pues, está muy bonita la cajita. Me traba. Con un poquito de idea. Entonces... ¡Oh! Y tiene... ¡Bloques! ¡Wow! ¡Miren! ¡Qué bonito! Tiene piezas. Tiene figur. Tiene que extraña. Maritas mágicas. Aquí se viene el mismo. ¿Puedes dar a ver? ¡Muy bien! Pelucas. Cascos. Lupa. Una piedra hermosa. Un libro de unjo. ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Este es del 95! ¡Este es del 33, 38! ¡Muy bien! Puede ser un simple patito. Tiene tantas caras. Tiene tantas formas. Es una diversidad impresionante. Y se los recomiendo. En algún otro video con mucho gusto haremos esa actividad. Pero aquí está. Y este es el 2416. Ok. Muy bien. ¡Oh! Gracias, gracias. Tiene más información confiable. Tiene más información confiable. ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Miren! ¡No es cierto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Otra libreta! ¡Wow! ¡Ay! Les dije, yo soy súper fan de las libretas. Y esta tiene un poco de idea. ¡Wow! ¡Está genial! ¡Me encanta! ¡Muy, muy bien! ¡Ah! ¡Esta es blanca! ¡Para que le des vuelo a toda tu creatividad! Y sigas creando cosas maravillosas. ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Muchas gracias Robotics! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!